Puedes hacerlo en el rincón de mi manta Puedes hacerlo en el rincón de mi manta Lo que yo soy es puro amor Lo que yo Ya no tengo tiempo para darte Lo que yo soy es puro amor No tengo tiempo para darte Lo que yo soy es puro amor 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 Lo que yo soy es puro amor